Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En el Crisol Y vamos a leer Génesis justo en el capítulo 22 Y los versículos 1 y 2 Dicen así estos versículos Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes Que yo te diré De repente y sin explicación previa o alguna Le da Dios este mensaje a Abraham Más bien fue una orden de ofrecer en holocausto a su hijo Aquí viene una situación muy interesante ¿Cómo podemos imaginarnos a un Dios Lleno de amor, de misericordia, de gracia, de compasión En realidad Tardo para la ira y grande en misericordia Y ahora pidiéndole a Abraham Que lleve a su hijo a quien él ama Y lo pueda ofrecer en holocausto ¿Cómo se debió sentir Abraham? Recordemos algunos detalles En primer lugar Era una idea totalmente repugnante Que un Dios santo Pidiera un sacrificio humano Cuando él mismo lo había prohibido En segundo lugar ¿Qué pasaría con las promesas de Dios De la herencia? Si el hijo de la promesa Ahora tenía que morir ¿Qué iba a pasar con aquellas promesas? En tercer lugar ¿No será que Dios se equivocó de personaje en ese momento? ¿No será que otro hijo era el que debían llevar Si es que había que hacerlo a sacrificar? ¿Pero por qué Abraham y por qué Isaac? Esto lógicamente confundió Por un momento creemos la vida de Abraham Principalmente que él tenía mucha expectativa Mucha esperanza Y estaba claro del propósito de Dios Sin embargo De esta experiencia de Isaac con Abraham y Dios Podemos aprender algunas lecciones La primera A veces Dios nos pide algo Que no necesariamente se llevará a cabo en su totalidad Dios muchas veces lo hace para probarnos ¿De acuerdo? Número dos A veces Dios nos pide algo Para ilustrar una verdad profunda Por ejemplo Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham Cuando dijo a los judíos Abraham Vuestro padre Se gozó De que había de ver mi día Y lo vio Y se gozó Dice Tercera lección A veces Dios da órdenes extrañas Para ver si realmente Hemos llegado Al nivel de identificar su voz Y cuando ya llegamos a ese nivel Y decimos esta es la voz de Dios Entonces Aunque no sea Compatible O tenga lógica Con nuestros pensamientos Lo vamos a hacer Porque es la voz De Dios Y finalmente A veces Dios permite Esas pruebas duras Para mostrar Que Dios Y decimos Habla Que tu siervo Oye Que Dios te bendiga Soy Eberro Recuerda Hoy es el día De tu salvación Lo vamos a hacer De tu salvación Que Dios